Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana presencia internacional en nuestro programa porque nos visita el padre Enrique Roduy. Él es de Suiza y está visitando la Arquidiócesis de Santa Fe, específicamente realizando tareas junto con la pastoral carcelaria con la que tenemos vínculo en su ciudad de origen. Por otro lado, estuvimos conversando con Verónica Reyes, ella es profesora de la Facultad de Filosofía de Humanidades, pero en este caso nos estuvo comentando acerca de esta invitación del Papa que lanzó allá por 2019, el Pacto Educativo Global y la manera en que se está trabajando desde la Universidad Católica en la conformación de una mesa multisectorial para trabajar esta propuesta. Presentados los temas, vamos a las notas. Y estamos disfrutando de esta visita internacional. El padre Enrique Roduy, que es de la pastoral carcelaria de Suiza, está visitando nuestra ciudad, está realizando algunas tareas pastorales por aquí por nuestra Arquidiócesis. Bienvenido padre, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. De Suiza, ¿cómo se está arreglando con el idioma? Es muy difícil para mí de hablar carceliano o español, pero tanto de hacerlo. ¿Hace cuántos años que tiene contacto con Argentina o con Latinoamérica? Como decir, yo soy de la parroquia, de la misma parroquia que el padre Gabriel Caron, ¿sí? Sí. Y estoy en contacto, fui en contacto con él. Él faceció hace 11 años, pero en mi lugar hay siempre una fundación para ayudar al trabajo en las cárceles, trabajo pastoral. Y también para ayudar a los jóvenes de la calle. Bien. ¿Qué lo trae específicamente en este momento Santa Fe? Digamos, ustedes trabajan coordinadamente entonces con la pastoral aquí, carcelaria, con el padre Blanchut. Y en esta oportunidad, ¿hace cuánto que está aquí en Santa Fe y qué está haciendo? Estuve ya dos veces en Santa Fe o en un bol para hacer un intercambio con el padre Bernardo Blanchut. Y ahora estoy dos, era solo cuatro semanas, pero ahora estoy aquí durante cuatro, dos meses. Ajá. Me llegué aquí hace casi dos semanas, un poco menos. Ajá. Y me iré el 22 de agosto. Así ya lo secuestraron, ya se queda el doble de tiempo que había pensado. No, es porque antes yo tenía una parroquia o dos parroquias, hace nada, y ahora no más estoy más ocupado con la, cómo decir, no es el social, es la diaconía, se dice, en la iglesia. Claro. Y con diversas personas presos, también enfermos, me voy dos veces por semana a un hospital, también ocupado con refugiados y cosas, y más con pobres, se puede decir. Todo este trabajo pastoral que está realizando, las diferentes realidades que van tocando, ¿cómo se vive la espiritualidad en este momento en Suiza? ¿Es diferente? Usted que ya hace dos semanitas que está por aquí viendo Argentina. ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Penso que la presencia de la gente en la iglesia es casi la misma. Se puede ver que menos de 2% se van a la iglesia el domingo. Pero aquí hay mucho, mucho más, o queda mucho más, se puede decir, queda mucho más una referencia a la iglesia, a Dios, que se habla mucho de Dios, si Dios quiere, cosas así. Y nunca se dice más esto, esto no se dice más en Suiza, por ejemplo. Y a quién le agradecemos, gracias a nosotros. Sí, es una gran diferencia, no de práctica porque es casi la misma, pero se habla poco de Dios, menos de la iglesia en mi lugar. Aquí no es el caso. ¿Sería, a qué cree que responde esta diferencia? ¿A qué responde este dejar de lado a Dios de alguna manera? O es una práctica más bien privada. Sí, la práctica es mucho más privada que aquí. Podemos decir que la gente siempre se pone cuestiones sobre Dios, sobre el sentido de la vida, pero somos casi aislados, como decía. No hay, hay menos relaciones, hay un sistema muy, muy más idealista, mucho más, mucho más idealista. Y eso significa, hay también organizaciones por todo, pero después hay mucho más, hay menos soledad, es así. Y el problema mayor es la solitud, ¿no? Claro, la soledad. La soledad, la soledad. Muchas veces se recuerda esto de que la fe justamente encuentra su sentido en la comunidad y en poder expresarse con otros. Realmente debe ser muy difícil poder practicar una fe solitaria, ¿no? Es un peligro grande, claro, pero puedo decir, por ejemplo, aquí cuando se va a una cárcel, la pastoral se va a una cárcel, hay, muchas veces hay una lectura bíblica y todos comparten, o hay una misa con solo un texto y todos comparten. No sé, podría hacerlo, pienso que es imposible en mi lugar. Incluso en las cárceles, ¿trabaja uno a uno? O trabaja con grupos, ¿cómo trabaja dentro de las cárceles? Se puede decir que no, el grupo en que hemos fundado un grupo de visitores de las cárceles de mi lugar, son pequeños, son pocos presos, los más son, como se dice, procesados. Los más son procesados, hay una cárcel, por ejemplo, en mi lugar, que mi lugar es el Vallée, de donde hay muchos que vinieron aquí, y hay una cárcel de 120 personas, y hay otra cárcel que es para los condenados, y en esta cárcel caben solo 53 personas, no más, y hay también una cárcel de jóvenes que han hecho tonterías antes de 18 años, que tienen otro sistema, porque ellos no son condenados a un tiempo fixo, son condenados, se puede decir, y pueden salir cuando se amelioran mucho, no antes. Es un otro sistema que se condena por los adultos. Y hace mucho tiempo fuimos a fundar este grupo, 33 años, pero hay también potestantes, hay también musulmanos en este grupo. El principio es de hablar con la gente de lo que quieren. Es el preso que normalmente propone el tema, o no es el tema, discutamos así, Sí, 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 pero no hay Biblia, no hacemos esto. Hay también dos capellanos, uno es protestante, uno es católico, que trabajan al 20% para estos 200 presos, pero ellos organizan a veces una misa, o organizan una reflexión, se puede decir, una oración también, pero nosotros normalmente es solo para hablar con ellos y muchas veces vamos y tomamos una comida con ellos. Para el compartir. Para compartir y a veces hacemos una vez por trimestre, hacemos un loto, lotería. Ajá, sí, sí. Solo para decir que es la oportunidad para hablar. Claro. Para charlar. Sí, la excusa, la excusa, está muy bien. Ha visitado cárceles aquí en Santa Fe, ¿qué impresión se lleva? Ah, que las cárceles son muy llenas y que no hay una diferencia entre procesados y condenados. En mi lugar, normalmente no es posible. Y la situación, como decía, la situación es muy diferente. En mi lugar, se puede decir que los presos sufren de la solitud porque muchas veces son 22, 23 horas por día en su habitación con la televisión, pero son isolados. Claro. Y es muy difícil. Muy difícil. Aquí, todo, todo. Acá se sufre de no soledad. De no soledad. De no intimidad. De no intimidad. No, claro que pueden cerrar la puerta, pero es así. Bien. Sí, son muchas veces hay dos en la misma habitación. Padre, ya nos avisan que nos quedamos sin tiempo. Ojalá esta visita sea muy fructífera para usted. Ojalá se pueda quedar mucho más tiempo con nosotros aquí en Santa Fe. Y muchísimas gracias por todo este trabajo que hacen justamente de acompañar a aquellos que justamente están privados de su libertad, pero que no debería ser un castigo, sino que debería ser una nueva oportunidad para comenzar. Sí, exactamente. El problema es el volver en la sociedad y se dice que 85% vuelven a hacer tonterías. Es mucho, 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 y espero que sea el sistema APAC, pero no quiero hablar más. Muchas gracias. Muchas gracias para esta entrevista, se dice. Entrevista, exactamente. Y en este bloque vamos a estar conversando con Verónica Reyes, ella es profesora aquí de la Universidad Católica de Santa Fe, en varias de nuestras carreras, sobre todo relacionadas con educación, y justamente de educación es de lo que queremos hablar con ella. Verónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Y estuvimos hace poco participando de algunas reuniones donde se empezó a discutir o se empezó a, de alguna manera, a desmenuzar esto del Pacto Educativo Global que nos propone Francisco. ¿Qué es el Pacto Educativo Global, Verón? Bueno, para contarlo de una manera sintética y que se pueda entender, el pacto primero es una invitación, una provocación. Es el rumbo que marca Francisco allá por septiembre del año 2019, donde empieza esta propuesta que él hace de generar un pacto educativo global tiene que ver con, bueno, volver a generar una alianza, una alianza entre el Estado, gobierno, la familia, la escuela, las instituciones, ¿no? Algo que se rompió y que es necesario volver a pensar cómo se va a recuperar esa alianza. Y lo significativo es que él, esto es antes de la pandemia. Casi profético. Casi profético. Y además no se contradice también con lo que va pidiendo o promoviendo otras instituciones, otras organizaciones. Esto también está en sintonía con lo que plantea la UNESCO, la ONU, de pensar a la educación como algo fundamental que puede ser clave para transformar al ser humano, ¿no? Y en este primer videomensaje que él lanza en septiembre del 2019, él plantea como tres grandes retos, ¿no? El primero, y él dice, la clave es el coraje, el coraje de poner a la persona en el centro de todas las acciones que hagamos, no solamente las educativas, porque esta es una convocatoria a todas las personas de buena voluntad, en definitiva, de todo tipo de instituciones, de organizaciones. Poner a la persona en el centro. El coraje de formar personas también al servicio de la comunidad y formar personas creativas, responsables y que se involucren y comprometan en proyectos que tengan que ver con la comunidad también. Entonces, estos son los primeros retos que él plantea. Bueno, llega el tema de la pandemia en el 2020. Explota el mundo, básicamente. Exactamente. Y queda planteado esta cuestión. Pero bueno, algunas personas retoman esta propuesta del Papa y empiezan a trabajar, a ver cómo se podría implementar. Y bueno, en octubre de el 2020, él vuelve a relanzar, podríamos decir, el Pacto Educativo Global con algunas directrices un poco más claras. El pacto viene a ser como el rumbo, el objetivo. Él nos marca, nos delinea el horizonte, muy audazmente, por cierto. Y ahora dice, bueno, hay que armar un itinerario educativo. Y ese itinerario tiene que tener algunas características. Tiene que ir en búsqueda de todas las personas, primerear, no dejar a nadie afuera. Bueno, también es lo que él nos está proponiendo en su magisterio, ¿no? En sus dos grandes encíclicas, en el Laudato Si y Fratelli Tutti. Ahí, de alguna manera, también encontramos la lógica de lo que él promueve en este pacto. Y él, conocedor de la educación, plantea que para educar se necesita una aldea entera, ¿no? Toma este proverbio africano. Entonces, invita a todas las instituciones. Primero, a un diálogo. Sobre todo, mantener o recuperar un diálogo intergeneracional. Él, en esta segunda convocatoria, en octubre, plantea siete grandes compromisos, ¿no? Que tienen que ver con poner a la persona en el centro, recuperar a la familia, el lugar de la familia, comprometerla. Y, por ejemplo, plantea concretamente en uno de los compromisos recuperar a las generaciones, a los niños, a los adolescentes, ¿no? Escucharlos, dialogar con ellos, ¿no? Es como que hay una propuesta muy marcada con un camino de diálogo. Lo que, bueno, después él también lo propone en el sínodo, ¿no? Es muy coherente también todas las exhortaciones que va escribiendo y lo que va haciendo. Es como que, progresivamente, su mensaje va también aterrizando en las particularidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Junto con estos siete compromisos, también plantea algunas líneas de investigación para las universidades, donde, bueno, pone como referentes en distintos países del mundo, algunas universidades con algunas temáticas de interés mundial, ¿no? Claro. Y él, bueno, en la encíclica Fratelli Tutti, con la parábola del buen samaritano, de alguna manera nos está dando pistas concretas de esta característica de fraternidad mundial, ¿no? Para el cuidado de la casa común, que ya nos había dicho antes en laudato, sí, que necesitamos para poder vivir y convivir. Bueno, ¿y cómo se formaliza este pacto? Claro, ¿cómo empezamos a aterrizar todas estas directrices, intenciones, invitaciones del Papa? Bueno, lo primero que él plantea, y después algunos han, digamos, concretizado un poco más estas ideas, es visibilizar, visibilizar con algo concreto que es la firma del pacto, la adhesión concreta de que, bueno, adherimos a esto, bueno, y ahora tenemos que empezar a hacer el camino. Y el camino se va construyendo con otros, eso lo deja claro Francisco. Por lo tanto, dice que hay que ser iniciadores de procesos. No da una receta, ¿sí? Marca un rumbo, un horizonte. Pero, bueno, hay que iniciar procesos. Pensemos que son limitaciones globales y las realidades de cada una de las sociedades en las cuales se puede estar adhiriendo al pacto, de las instituciones y de la familia, inclusive en cada una es muy particular. Entonces, esta apertura también es para que cada uno aporte su riqueza, ¿no? Sí, sí, tal cual. Incluso él habla mucho de la educación formal y no formal, esto de invitar a todos. Y es a través del diálogo, del encuentro, como fuertemente lo plantea él también en su encíclica. La cultura del encuentro, sí, sí. Exactamente. Y bueno, cuando nos juntamos distintas personas, como lo hemos hecho aquí en la universidad, en esta mesa multisectorial, nos encontramos para dialogar, para conocernos. Pero es algo novedoso, porque en general uno se reúne con determinados círculos de pertenencia, bueno, los académicos en la universidad, los docentes. Pero no incluimos, no nos incluimos con otros representantes de otros lugares o de otras organizaciones, salvo para algunas cuestiones puntuales. Entonces, empezar a... Primero juntarnos, ¿no? Convocados todos para saber de qué se trata. Y después escucharnos, escuchar cuáles son nuestras necesidades. Después veremos qué hacemos. Pero eso ya es mucho, ¿no? Claro, el primer paso de juntarse. Esta mesa sectorial, multisectorial que se está constituyendo, ¿a qué actores está dando voz? Bueno, en primer lugar se ha convocado a muchas personas representantes aquí de la universidad, a todas las unidades académicas, también de posgrado, a PUC, otras organizaciones fuera de la universidad, clubes, vecinales, a la Junta Arqueocesana. Bueno, hay un espectro bastante amplio de instituciones que estuvieron participando. En la primera se adhirió con la firma al pacto y en la que siguió, bueno, ya se trabajó un poquito más y nos pudimos escuchar a ver a qué veníamos, ¿no? Bueno, son los primeros pasos. Después saldrá qué hacer. Y si es que todos podemos hacer algo o seguir la línea que nos propone el Papa, que es que cada uno en su persona tiene que asumir el rol protagonista, incorporar a su vida estos compromisos, estas líneas de investigación, si es posible, y después pensarlo institucionalmente, ¿no? Hay mucho para hacer desde cada institución y después será junto con otras instituciones, una mirada más bien local y después, por qué no, nacional, internacional y bueno, todos en la misma sintonía, ¿no? Pero unidos por algo que es la educación. Todos tenemos una responsabilidad y tenemos que asumir el protagonismo en la educación, que no es cualquier educación. Es una educación, como dice Francisco, que involucre la cabeza, las manos y el corazón, ¿sí? No tanto evaluar los resultados, sino que la verdadera educación tiene que formar personas que puedan ser capaces de estar al servicio de la sociedad y poder transformarla, ¿no? Al servicio de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Y bueno, camino iniciado, todos los desafíos planteados, así que bueno, Verónica, muchísimas gracias por habernos explicado acerca de esta propuesta y bueno, sumarnos también a estos compromisos y empezar a trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Y esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Andrea del Falfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660. Gracias a esta casa, la librería, Presbítero Leyendecker, librería de la Universidad Católica de Santa Fe. Recuerden que el próximo 12 de agosto va a estar aquí en la Universidad Católica el jesuita José María Rodríguez Oleizola. Los esperamos a todos para estar compartiendo una conferencia y también va a estar desarrollando tareas y diferentes actividades en nuestra arquidiócesis viernes, sábado y domingo de ese fin de semana. Así que bueno, a través de las redes pueden estar enterándose de toda la programación de esta visita. Si quieren volver a ver nuestras producciones, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, UCSF TV. Muchísimas gracias, buena semana.